Me traen a Moncita, hijo, para acá. ¿Quién dijo? El Paseco. ¿Quién es Paseco? El comandante, ¿eh? ¿Ahí está? Sí, ahí está, estrafa la policía aquí. Oye, ¿y por qué te metieron al bote? No, no, sabes que me agarraron en el que renueva, me trajeron, pero no, 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 no siento mal. No, ni si nada, pues me andaba... Está borracho, ¿qué? No, tú sabes que... A qué decos, cabrón, se pelearon. ¿Quién? Ariane y Estel, que está ahí, ¿qué dice, señora? Es no trabaja. Es no trabaja, le dije yo, le dije... Hasta mi hijo, mi papá, dijo... Oye, dijo, que rosa madre, es de rico, no, le dije rico, yo no estoy aquí, le dije rico. ¿Yo aquí vivo en Cuauhtém, hijo? No, pues yo ni cuenta. ¿Dónde vive ahora? ¿Aquí, en el centro? No, yo no sé dónde vive, hijo. Ahí el comitoneo, en la calle de... No, yo no sé dónde... ¿Y tu papá, cómo está? No está, no está malo. No, está bien, viejito. ¿Qué está, viejito? Sí, está muy trabajo, ¿verdad? No, 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 no. Oye, ya se quiere ir para la mesa. No, no la dejes. ¿A qué ir a la mesa? ¿A qué va? No, es que ya le quita el dinero a esta, Ariane. ¿Por eso? ¿Unta Ariane? Ahí está, con él. La papá no puede meterse con Ariane. No, no, no. A ver, me dejaste un poquito para allá. Para allá. ¿Qué, Gaby? Esta, Mariana, mi caruna. Ah, no, ya no, ya está para atrás. No, la gente ya sabe. Que le quita a mi novia, papá. ¿Y dónde está Ariane? Ahí está, con él, oiga. Sí, para el que se que cuida, porque el que tenga el dinero ya no... ¿También no va a venir? ¿Va a venir para mi papá? No, mi papá, ese señor, me va a comer para largo y... ¿A qué va? ¿Por qué le toca a los pies? No, no, a la mesa, porque la casa es de mi papá. ¿Y cruz? ¿Los de Chihuahua? Sí. ¿Para carajo? Está loca, la cabruna. ¿Qué? Ah, Adriana, ya no me la puedo llevar, papá Es muy cabruna. No, mi papá, nada no va. ¿No lo voy a llevar? ¿Cuánto dinero vainita tú? ¿Eh? ¿Cuánto dinero vienita tú? ¿Cuánto dinero viena? ¿Cuánto dinero? ¿Eh? ¿Cuánto dinero? ¿Ya fuimos a Chihuahua con Candelaria? ¿No, ¿a poco así, Juana? ¿Que Chihuahua? Sí. Sí, fuimos a ver a mi mamá. ¿Qué dijo, que, que dijo, que antes? Nada, que te cuidaba mucho. Voy a llevar una comida a mi hermana. ¿A Juana? Sí, me cae muy lente Ya puede ser mucho, Gabi Es que eres muy vago, ¿no, Gabriel? Muy vago ¿Qué? Pues tú No, yo tengo morro aquí, donde quiera, aquí en Cuauhtémoc Tengo morro ¿Ah, vos que sí? Sí No, me conoce la loba, me conoce la luna, la luna, la luna ¿Está ahí? Ajá Ah, pues, ¿sabes qué? ¿Quién es el estante o qué?